Acordate que empezás el 7, vamos para adentro. Para adentro. Mirás a él, crees que lo haga acá, pero no. Lo ajusto bien. A ver ahí. La sigue ella. La sigue ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quieto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quieto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adentro. Mano derecha abajo. Ruco. 5, 6, 7, quieto. Se juntan. Espalda con espalda. Se mira. Se mira. Se mira acá. Cambia de balones. Give me, give me, give me all that to midnight Give me, give me, give me all that to midnight Ahora aquí, un, dos, tres, cuatro. Badman. Se miran. 9, 10, 10, 11, 15, Lock. 2, 3, вокale. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Pencito, el lápiz adentro. Giro. ¡Brazo! ¡Mago, mago! ¡Me voy! Dame, dame, dame todo esta noche. Shifu, me give me, dame todo esta noche. ¡Gracias!